Esta mañana una cooperativa conformada por más de 20 mujeres recibieron un aporte de parte de la empresa transnacional Walmart con el fin de apoyar el emprendedurismo en el país. El aporte asciende a más de 600 mil córdobas. Cabe mencionar que esta cooperativa de mujeres fabrica bisuterías a base de materiales reciclables. Sus integrantes antes de pertenecer a esta organización trabajaban como recolectoras de basura en lo que era la chureca, el basura municipal ubicado en Managua. Aprendí a lo que es la bisutería y con eso salimos adelante. Me gustó porque es de asunto de reciclaje y es algo que es educativo para reciclar lo que es papel. Y nosotros andamos buscando así revistas de toda clase de revistas de coloridos para hacer lo que es la bisutería. Ahora ellas pueden ofrecer un mejor futuro a su familia. Ya son dueñas de una cooperativa, ya están trabajando, están ahorrando y piensan seguir creciendo para que sus hijos puedan educar e ir cambiando ese ciclo de pobreza para que la mujer nicaragüense pueda seguir adelante.